Te llamé, lo vio no contestaste, sigues dolida y la culpa es mía, pero es importante Soy Jorge Daniel, chiquitita Te llamé, y obvio no contestaste, sigues dolida y la culpa es mía, pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido, y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé, pero tú solo me ignoras, por lo que te he hecho estás en tu derecho de actuar de esa forma Yo sé que para odiarme te he dado motivos, pero te he dado más para seguir conmigo Te llamé, te vi en línea y no me aguanté, quise decirte que en verdad te extraño, que me duele tanto que tú ya no estés Será que la señal te está fallando siempre, quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé, pero aún sigues sin contestar, ya dejó un lado ese orgullo tuyo, que como te beso no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida, pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Aquí estoy yo Mamacita Alejandro Feliz Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo a cada instante y sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Ya no te buscaré Ya estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Y aquí vuelvo Con más canciones Para cantarle a toda mi gente Aquí estoy yo Alejandro No tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te doy una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y pasión Dominaban nuestros momentos No me bastó la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Mi gente Aquí vuelvo yo otra vez Para cantarle A todos ustedes Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué Que no se fuera De mi lado Y que le mandaba Rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado El haberme dejado Te va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpenme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Extraño lo que pudo ser contigo Aunque no fuimos nada En realidad Te va a sonar muy raro Lo que digo Te extraño Aunque no pudiste estar Quizás en otra vida Seamos fuertes Y el miedo No distrace a la verdad En esta nos faltó Ser más valientes Hay amores que se tardan En llegar Por más que el destino Mi camino Retrohíbe Es mi corazón Un puente Y puedo cruzar A verte Aunque no me pides Solo te pediré Que me recuerdes Aunque la razón Y el sentimiento No concuerden Entre los dos Pudo algo Que no fue Y sin embargo Todavía fue Aunque no fuimos nada Ni reina Todavía fue El majestuoso Alcanzo Quizás en otra vida Seamos fuertes Y el miedo No distrace a la verdad En esta nos faltó Ser más valientes Hay amores Que se tardan En llegar Si no te pediré Que no me olvides Por más que el destino Mi camino Retrohíbe Es mi corazón Un puente Y puedo cruzar A verte Aunque no me mire Solo te pediré Que no me recuerdes Aunque la razón Y el sentimiento No concuerden Entre los dos Hubo algo Que no fue Y sin embargo Todavía fue ¡ 快os! ¡ Club tu una monta friend! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina